El primer saludo de la vida que se va a formar la venta de los asistentes. El abierto de una segunda locura había dicho con esta persona. No sé si eso lo he tratado con un minuto, pero esto se va a rimar de extremis, se tosamos a gritos. Después, tras los créditos, los pegados están reunidos en el paladón de Sal. Frente doble, amenaza por hacer volar el sitio donde están, si el secuestrador no la pone. Los tres diez del combo, todo el suelo se precipita, no es casualidad del robo, que era igual que se ha hecho en una sala de chiques, que tenía un paladar y que tenía dos veces, ni nosotras, hasta triste, como no me gusta. ¡Suscríbete al canal!